En caso de que otro compañero supla ese puesto, no sé si seré yo o cualquier otro compañero. Si tengo la suerte de que el míster me dé esa confianza pues intentaré aprovecharlo al máximo y ayudar al equipo sobre todo. ¿Cómo te encuentras? Superable ya en el tema de la lesión. Entiendo entrando poquito a poco en los partidos. ¿Cómo te vas sintiendo? Bien, la verdad que muy feliz por reentrar con el grupo y de la manera que lo he hecho que el míster me da la confianza como para entrar y ir teniendo minutos que no es fácil en un grupo tan grande y de tan buenos jugadores. Y bueno, bien, voy encontrándome, voy teniendo mejores ratos y peores ratos como todo futbolista pero creo que lo mejor aún lo tengo por dar y espero que sea pronto. Todavía te queda, ¿no? Porque sí que es verdad que la lesión fue muy larga y este equipo en los partidos se ve mucha exigencia física y eso cuesta, ¿no? De coger el físico adecuado para lo que el entrenador tal vez pida. Sí, somos un equipo que corre mucho pero la categoría te exige eso también. Entonces cada jugador que reentra tiene que adaptarse a esa situación física y bueno, no es una excusa en ningún caso. Intento trabajar todas las semanas como uno más para luego llegar bien. Luego hay situaciones de partido en las que entras y pues igual está más tranquilo o las casualidades es que se ha dado que pues ha entrado siempre que el partido está un poco disputado y ha habido que apretar y trabajar un poco más quizá de lo que otros partidos ha tocado. ¿Cómo lo veis al Reus? Pues es un equipo muy duro que seguramente no están pasando un buen momento y tiene la urgencia de sumar y bueno, eso es peligroso para nosotros. Quizá la gente se cree que por ver un rival que está más abajo en la tabla va a ser Reus y ganas y eso no es así para nada. Y menos en esta categoría que puede pasar cualquier cosa. Es un equipo que corre mucho, que tiene el balón, que juega bien, que bueno, que no se le están dando los resultados pero que nos va a poner las cosas muy complicadas y nosotros tenemos que hacer muchas cosas bien para sumar. Es como dijo la semana pasada el mister en el caso del... 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 del Lomancia. Del Lomancia. Un equipo que puede ser muy incómodo para nosotros puede quedar en... ¿no? Sí, pero todos los equipos te atacan, todos los equipos te conocen y te preparan para hacerte daño. Lo mismo nosotros. Nosotros también conocemos al Reus, igual que ellos son nosotros. entonces ahí está cada uno para hacer el trabajo y intentar hacer daño al rival pero sí, nos va a costar y va a ser difícil como cada partido Sí, estamos pasando un calvario en cuanto a eso porque la verdad es que es duro ver a compañeros que caen yo lo sufrí el primero y luego he tenido que ir viendo cómo caían compañeros y además, ya te digo, con lesiones más raras quizá la derida es un poco más normal dentro del fútbol pero bueno, las lesiones de Martín de Chisco de Berbis son lesiones raras de ver entonces estamos teniendo mala suerte porque son lesiones de un mes que tienen a compañeros tiempo fuera y el equipo aún así se está sobreponiendo a eso y eso es positivo también Gracias por ver el video ¿Sabes? 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 Gracias por ver el video.